El Dagma hizo el lanzamiento de la campaña Espacios para la Vida, con la que se busca arborizar la ciudad. Si en su barrio tienen un espacio que pueda servir para realizar una siembra, podrá solicitarlo. Esta es una nota patrocinada por Lubriston. A propósito, ¿cuándo fue la última vez que cambió el refrigerante de su radiador de su vehículo? Espacios para la Vida busca combatir varias de las consecuencias del cambio climático que están afectando a los caleños. Por ejemplo, el aumento en las temperaturas y las denominadas islas de calor. Tenemos medido en las diferencias de temperaturas que pueden ser hasta de 7 grados de las zonas más arborizadas que tenemos, como hacia la zona oeste de la ciudad o suroeste o la comuna 22, a comunas como el distrito de Agua Blanca, donde es un fenómeno climático diferente y donde tenemos mucha ausencia de árboles, pueden haber diferencias de ese tipo. Adicional a esto, durante muchos años se han sembrado especies sin asesoría técnica, por lo que nunca se adaptan al terreno. Lo que nosotros estamos hoy propagando en el vivero distrital y lo que estamos invitando a sembrar son especies autóctonas propias de nuestro ecosistema de bosque seco tropical. Ya tenemos una lista suficientemente amplia, son más de 200 especies las que estamos motivando, propagando y sembrando en la ciudad. Las personas interesadas podrán solicitar el apoyo del DACMA a través de su página web. Que se metan a la página del DACMA, ahí está el link, está el formulario, donde de espacios para la vida, nos den sus datos, nos digan cuál es ese posible espacio. Nosotros los sitemos, muchas veces no aplica, digamos que sea una siembra normal o no nos dejen, porque también vamos a explorar las posibilidades de poder romper pavimento, de cambiar esa temperatura de esos espacios que hoy son bastante, no solo calientes, sino que pican a la vista. Y cuando eso no lo podemos hacer, pues de pronto sí lo podemos hacer a través de plantones, que es otra posibilidad. Hay raíces y hay árboles que se adaptan a este tipo de circunstancias. Se busca que las comunidades reverdezcan sus barrios, pero con el acompañamiento de la autoridad ambiental.